¡Suscríbete al canal! El Sistema Integral Atlas Total Stage está diseñado para cubrir necesidades específicas de nuestros clientes más exigentes, atendiendo puntualmente a empresas como Ocesa, Televisa, TV Azteca y Crea, por mencionar solo algunos. El Sistema Integral Atlas Total Stage ofrece una gran versatilidad en estructuras para templetes con escenarios, house, torres para audio, pasarelas y escaleras. Su sistema de armado basado en rocetas multidireccionales le permite resolver estructuralmente cualquier condición topográfica y tridimensional, siempre cuidando la seguridad y eficiencia de nuestras estructuras. En México, el segmento de los espectáculos ha crecido de manera gradual pero consistente. Las características actuales de este mercado nos exigen mayor eficiencia y autonomía en cuanto a requerimientos constructivos para toda clase de eventos. Por esta razón, en Andamios Atlas, con una visión emprendedora, hemos hecho una importante adquisición, un sistema de parrillas de aluminio únicas en el mercado latinoamericano. Estas parrillas de aluminio resuelven de manera integral las techumbres para un gran escenario o dos escenarios de tamaño mediano, dependiendo los requerimientos del cliente. En caso de escenarios medianos, es posible utilizarlo con o sin pared posterior. El sistema de parrillas de aluminio fue importado de Europa. Sus características tecnológicas de última generación lo hacen único y de clase mundial. El sistema está conformado esencialmente de armaduras de aluminio a base de tubo extruido, que unidas por una estrella y un sistema de pernos con seguros, permite salvar claros importantes, proporcionando las mejores condiciones de espacio, altura y capacidad de carga para la colocación y soporte de los más sofisticados sistemas de audio e iluminación. Para su elevación, la techumbre cuenta con 8 motores con capacidad de 2 toneladas cada uno, a su vez, soportados mediante 3 paredes, mismas que son parte de nuestro Atlas Total Stage. Esta techumbre cuenta con lienzos de lona que proporcionan el abrigo requerido en este tipo de instalaciones. Cuando el escenario es de tamaño mediano, la techumbre se eleva con tan solo 4 motores, que pueden ser soportados por 2 o 3 paredes. De esta forma, nuestro escenario completo, que cuenta con templete, escaleras de acceso, zonas de trabajo, pasarelas, house, delay, paredes, vallas y techumbre de aluminio, es la solución integral que ponemos a su disposición en Andamios Atlas a través de nuestra marca Atlas Total Stage. El sistema puede estar en cualquier lugar de nuestro país, solo requiriendo de 2 a 3 días para su completo montaje en su versión más grande. Con esta infraestructura, Andamios Atlas se convierte en el único proveedor en México, con un sistema integral para escenarios de gran magnitud, para todo tipo de espectáculos o eventos y siempre a su alcance. Gracias. 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 Gracias.